Yo siento que la preñada soy yo. ¡Señores! Estoy emocionada. Me encanta. Me encanta la maldad. Nacimos para esto. ¿Qué vamos a hacer, amor? ¡Tómalas! Oigan, Carlos Durán le encanta hacernos maldades a todos. Pero en esta oportunidad, Sabri me dice, y D-Lane, que está de viaje, no sabemos dónde, que hoy iban a grabar antojos de una embarazada. Hoy vamos a cumplir todos los antojos que tiene una embarazada. Vamos a ver qué es lo que se me ocurre. Pero antes de esto, a Carlos hay que jugarle un poquito sucio porque pobre jefa mía, ha pasado por muchas cosas. Dios mío, no, eso no se lo merece. Entonces vamos a burlarnos, mi amor. ¿Qué es lo que me va a pasar, Jesito? Ay, Dios mío, Jesú. ¡Vinimos! Diosito, perdóname, perdóname, por favor. Esto que no sea en serio, porque ustedes se imaginan que entre chiste y chiste la cosa se asome, de verdad. Esperemos que no. Bueno, vinimos donde nuestra amiga Orly Trent. Vamos a buscar ropa porque vamos a ir a comprar unos globos y vamos a romper el globo y Sabrina va a ser el... Ay, que rompió el fuente. Hoy se adelantó la muchacha. Ay, mana, que no se adelantó, de verdad. Ay, tú no, porque tienes que trabajar, perra. Todavía te faltan meses trabajando. Señores, aquí tenemos que buscar una ropa para solucionar después el desastre. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué bellezas! Ay, pero qué cosas hermosas. Ven acá, miren estos zapatos, me gustan. Hay que chapear a Orly. Sí, porque no hemos venido antes. ¡Qué cosas más bellas! Oigan, hay que buscar otra ropa porque cuando supuestamente Sabrina rompa fuentes, no va a poder estar con ese pantalón blanco porque ellos siguen grabando el contenido de Carlos Durán. Es solo para la broma, como tú sabes. Mi amor, aquí hay ropa como para esta niña barrigona. Claro, bueno. Sí. Hola, ¿cómo estás? Un placer, precioso. Mira, me gusta Orly Trent. Sí, Orly, está bellísimo. No, mi amor, y aparte, esta niña se viene en blanco hoy. Así que... ¡Ay, llegó la braya! Llegó el macho de Jessica en punto. Brian, vamos a buscar la ropa para cuando ya entonces Carlos caiga en la broma, yo cambiarme. Claro, hijo dulce, claro, que quiero que te digo. No, 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 no. Carlos, pero tú viniste, es vaina, tú viniste en ámbito. El tonal de la película, ¿qué? Qué belleza, me encanta esta ropa. Brian, Brian es demasiado hombre fino. Él sueña con que su mujer, cuando está embarazada, sea así con vestido. Con vestido. Con vaina. Yo a mi mujer le voy a comprar puño vestido. A él no le gusta cuando yo me he visto dije que con la barriga afuera. ¿Eso queda bello? Ah, eso está bello, sí. ¿Eso es? Ahí está. No, déjame, déjame. ¿Qué? Está en pila de que venís, pero uno no quiere ver en pila de algo. ¿Y por qué a él? ¿Por qué a él? No, no, yo... La va a estar en cámara, estoy chapeando a Orly, no está para pesones. Chapeando de todo lo que tú puedes chapear tu alta. Me parezco tanto fiorejo. De verdad. Pero yo no soy yo de niña. De todo lo que yo puedo... Dice que son 300 pesos que se vamos a chapear. Bueno, me mueve esa agua y esa agua... Por esa agua hasta peleamos. Mira qué lindo, Sabri. Ay, ese está hermoso. Y ese color... Tengo buen gusto. Y eso que Carla no confía en mí. Bello, bello, bello. Este me gusta. Para ti. Sí, gracias. Baby, me chapé. Mira, no me lo estoy robando, oíste. Estoy matiándolo a mi cartera. O sea, le decían en el video metiéndose una baile así. ¡Cara! Ajá, señores, ¿con cuál se quedarían ustedes de estos tres? Pruébatelos, ¿sabes? ¿Me los pruebo? Yo este. Ay, no, amor. ¿Qué es lo que te va a hacer? Yo este. ¿Cuál? Ese. Yo tengo que en el blanco y negro también me queda bellísimo. ¿En cuál? ¿En este? En el naranja. En el naranja. Yo me lloré. No, es que lo chulo de este es el color, porque en verdad el modelo está sencillo. No, te paro a ver, yo. No, pero el color es lo que más resalta de este, porque es un modelo sencillo. Me gusta el naranja y el blanco. El blanco también es lindo, pero yo también estoy en blanco. Yo me lloré. Y lo que pasa es que el blanco se ve como tan fina. Sí, también. Atención. Atención, Orly. Dale a promos como es. Me gustan los precios que tienes, mi amor. Y la mercancía está vela. La mercancía está bien. ¿Este? ¿Este es la? Ah, no, pues esa me queda, que va a dar tu piel. Jess, pásame el maquillaje para que nos vayamos. ¿Cuál te gusta más? Ay, 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 ay. Esta vida es clava. El otro es como más ecotálico. Listas para hacerle la broma a Carlos. Ya tenemos la ropa para casa. Ya está todo, ya tenemos el globo. Ya, mi amor, ahora vamos a de verdad asistarlo. Hola. Buenas, hola. Ay, qué bella. Tenemos la preñada que más hay que parir. Tenemos ya la muchacha que casi sale. Ay, para acá. Estamos en el aire. Aquí está Aurora. Ahí está, ya. Aquí va la demostración de cómo Aurora van a ser según nosotros. Vamos a llamar a Carlos. Para decirle cómo voy tan tarde. ¿Y en qué momento te llenaron eso? ¿Dónde estaba yo? Ahora, me va morendo el teléfono. ¡Ay, estúpida! Entonces, ahora vamos a llamar a Carlos. ¡Afrío! ¡Ay, sí! Y dile que te sientas mal. Exacto. Te voy a llamar ahora mismo. Ay, Dios. Llama a Dillín, llama a Dillín. Sí, llama a Carlos, llama a Carlos. A Carlos, a Carlos. ¿Carlos? Mi perdón. Bájale la música. Mi amor, ya están todos. René no me atiende. No, no, pero está bien, está bien. Era para decirte que voy de camino. Me tuve que parar porque pasé por una farmacia porque me empezó a dar como un mareíto. Pero, nada, ya voy de camino. ¿Oíste? Me llamo a René porque Carlos parece que no me está oyendo. Me voy a llamar a René. Karina, saca tus dólares. Así que vamos. Vamos. Aquí tienes que retomar. No me atiende. No puedo seguir asustando. Espera un momentico. Mientras que yo... ¿Qué es lo que vemos? Baby, es muy tarde para yo cancelar la grabación o cambiarla. ¿Qué? O sea, yo voy de camino, pero es para que tengan presente que me siento medio mal. ¿Qué? 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 No, no, no muy mal, pero ahorita yo me marié. Entonces, eso era lo que le estaba intentando decir a Carlos. Que yo voy de camino, pero que sepa que ahorita me sentía medio mal. Entonces, si van a estar los muchachos, no sé quién va a estar. Como que tengan cuidado, no sé, tú sabes, como la piris, que le bajes a la loquera. No, no, sí, sí, no, no, está bien, está bien, está bien. Eso. ¿Cómo la miraste? Tú sabes que si tuviera mi esposo cancelar, yo le dijera a Carlos, pero no, creo que se puede llegar porque también te le equivoco. Ya. Bueno, déjame ver que yo, no, 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 no. No, 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 no Sí, está, mira, está bella, está bella, pero muy, es el amor, es el amor, yo voy al baño, pero después voy al baño, ¿te acompaño? ¿Hay comida sin queso? Yo pedí eso. ¿Tú también vienes de la grande? Sí, ¿tú no te acuerdas? Señores, yo estoy intentando controlar la risa. Ay, Dios mío. Quiero, quiero llevar, o sea, quiero salir como con los ojos aguados para que Carlos crea como que mierda, está llorando. ¿Está así? Voy a poner esto aquí, ya va. Ok, ¿se ven? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos. ¿Vale? Por favor. ¿Qué? ¿Tú crees que yo traigo? ¿Tú crees que te traigo? ¿Tú crees que te traigo? Eh, ¿quiere? ¿Qué? Quiere, déjame meter esa mensaje ahí. Sí, es que eso no se dice, eso no se dice, taca. hoy probaremos los antojos de nuestra embarazada y nos trajeron allí así que el punto entero para acá a los en punto que mira qué rubia más linda tengo aquí para practicarlos entonces rené venga por aquí hoy tenemos a la nueva de ley olvídate el que restaurante estábamos y cuál es el primer antojo tú te sientes bien así ok para 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 tú no quería la clínica vamos a la clínica mejor tráeme agua por fría agua fría por bueno pues yo puedo firmar por ahí no porque es que o sea no es que me siento más quiere pasar o de la farmacia No sé. Estoy preñada en mi boca a boca. Yo estoy preñada en mi boca a boca. ¡Ay, ay, ay! ¡Nada! ¡Ay, perdón! ¡Mira! Un apunto algo, por favor. Señora, vamos a la clínica y salimos. Así puede estar. Un profesional. Algo, algo, ¿eh? Algo. No puedo. No puedo hacer nada. Yo voy a la clínica. ¿Qué? ¡Venga! 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 ¡Venga, ven! ¡Ol60! ¡Venga! 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 ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Que fuerte! ¡Bill! ¡Me encanta Jessica con su cartel y su funda! ¿Qué? 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 ¿Aquí tú la mano? ¿Qué tal? ¿Tú estás seguro? ¿Tú prefieres llevar a tu? ¿En la verdad? ¿En la verdad? ¿En la verdad? ¿Se está vomitando? Me aburrizo ¿Se ve crey? Sí, mía Mira No sé Yo estoy metiendo a 20 No, pues se arranca la puerta ¿Y el año vino? Estoy estupeando Porque yo no estaba abierto Exacto, exacto Directa la de ahí Vea, ¿por qué no viene de mi carro tan abierto? Todo y el sonrú y todo El trabajo Ajá, dejaste presionar abrir Es tu teléfono este carro ¿Qué es? Saíz de la Rosa ¿Dónde va a presionar el de cerrado? Pero no será ¿Ella está mejor? ¿Está vomitando? Sabina, sabina Eso es muy límica, mana No, no, no No, no No, no Me dio agua Solo para que sepa Ay, mi hermano Ay, querida ¿Qué es? Ella se cerró Gracias, Ricardo Mira, yo me metaba Me estaba dando como hambre Yo quiero una pre-bolita Semi pobre te está llamando, Semi te está llamando. Ahí te está llamando. Y esto no es tuyo. ¿No pasa pobre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aló! ¿Cómo estánnehmern? ¡Bien! ¡Leonar con él! ¡Grad ¡Suscríbete! 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 Señores, vamos de camino ... Es una sola yellow, una experiencia. Es unaunta la sección. Carlos está ahí adelante manejando como un loco. Mira, mientras estás sudando en verdad ¡Horrible! o sea, Sabrina lo hace marico, emoción perfecto. Yo estoy nerviosa y todo. Vomitó y me dio gana demasiado de vomitar. ¿Vomitó la verdad? Vomitó, ya vomitaron de los clientes. Dios, la Sabrina está loca, te lo juro. Es la mejor del mundo. Caribe en Cinema, Sumaya, Sabrina. Marico, Sabrina. Se dañó usted la maquillada, se manchó la ropa, sabiendo que no le importa nada. Ella es perra, ¿viste? Yo no sabía que ella era tan excelente actriz. Yo sabía que ella era buena, pero no tan excelente. Hey, Sabrina ha llorado, gritado, de todo. Ay, no, no. ¿Y a cuánto que estamos de ahí? A tres minutos, mira, cuatro minutos. Estos comentarios no están ayudando. A silencio, a silencio. Lo que es que yo estoy desesperado porque yo quiero que ella llegue. Ve corriendo, ve corriendo y todo más fuera ya. No, loco, tú manejas duro todos los días, pero no, 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 no. Hoy tú estás estremado de lento. Yo no sé ni por qué tú te metiste por aquí. No, 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 no. ¿Cómo es que tú no vienes a este carro porque tú estás desayudando? Dale, dale, rápido. Loco, por lo entiéndame, tú estás viendo cómo está ella. Miri, silencio, porfa. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Jessica? Mira ahí Es aquí mismo Espérate mi amor Espérate, que se mueva de ahí Dios mío Que se mueva de ahí Que se mueva de ahí Que se meta por esa vaina Espérate Matillo Tenería Resp Ésta Él tiene una silla Apolo Abacate Amножé ¿Usted le ayuda? Tiene una lesión ¿Por qué? Está embarazada No, 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 no Ve, déjame un poco ¡Sabri! ¡Sabri! Estaba muy bien ¡Caíste tu broma! ¡Caíste tu broma! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Y el vómito? ¡Eso fue la verdad! ¡Que me quiero matar! Y quería dar el golpe a la Piri y le decía ¡Piri cállate! Y yo dije ¡Piri! ¡Dale! ¡Dale chiste! Esta es la broma que mejor me han hecho un broma ¡Como lo mejor! ¡Como lo mejor! Si no me pasó por la cabeza que una broma Yo no podía ni ver toda la cara a la tía Sabrina Yo ni tenía que estar vacío Y si pasa una vaina así a la Piri ni me la pongan al lado ¡Que habla mierda! ¡Caño rápido! Y dice la Piri ¡Caño rápido! ¡Caño rápido! ¡Qué idea! No esto fue fuerte Carlos ahí estaba casi que llorando Si ustedes se dieron cuenta yo tampoco le pude ver la cara a Sabrina y a él Ya la gente de la clínica nos estamos mandando a callar Así que ahora vamos a terminar el video de los antojos de una embarazada Para el canal de Carlos Durán Vamos a ver qué dicen él ¿Estaban burlados o no? ¿Estaban burlados o no? Usted fue la invitada Usted fue la invitada ¡Usted fue la invitada! ¿Qué es lo que yo no había que hacer? No sé Yo vaya corriendo Y cada vez que pide ese comentario ¿Tú tampoco lo veías ni a ser? ¿Cómo se grababa eso aquí? ¿Se va grabando diario? Lo que pasa es que él nunca paró de grabar Yo sin paraba de grabar porque tú mirabas el celular Tú mirabas el celular Pero yo no estaba llamando di que el novio Dije que el novio no respondía Y nosotros di que coño ese es un irresponsable De verdad no podemos coger esa tanda contigo No ¿Cuántos días? Mira cuando estás cerca del party Ni nada Ni nada Ni nada en tu casilla Tranquilo Esperando ese momento Te puedes quedar en Jessica en punto Tranquilo Tranquilo Que ni se mueva En el octavo momento Que él no se mueva a lo de ti Y no es del lado de Carlos Pero se lo creyeron Oye que si se lo creyeron Tu vomita de verdad Tu vomita de la cara de Carlos Que él no estaba Tu vomita de la cara de Carlos Que él no estaba Porque veas que yo estoy viendo el vomito Es que yo vi que vos te... ¿Qué fue? ¿Te echaste algo? No loco vomita de verdad Oye y tu propio te dijo Ah una vaina, una vejiga que me puse Era Hollywood Esta fue la vejiga que yo vi en la cajita Hollywood ¿Qué te grabas con este buvo grande? Ahora te comiense el susto de robar Dije que buvo grande Ahora vas a comer Este es yo que venía hoy como modo seno Porque yo vengo de un buen fin de semana Estoy tranquilo Bueno mi linda Había que activarte Sí me activaron Había que ponerte ya en simpanía Me activaron Me activaron Te activamos O sea yo estaba mira Chile No pero no te voy a mentir Yo dudé de mi capital Bueno Porque Yo me llegué a pensar que tu iba a Que tu iba a No porque Que pasa Que Oye tu puedes actuar ahí Chévere Pero actúan ante tanta gente Y mantenía la vaina Yo estaba así ¿Y quienes sabían que era una bramatura? Todos No 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 ¿Quién lo sabía? No nada no sabía No 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 Yo preparo a todo el mundo ¿A todos los muchachos sabían? Yo lo preparo a todo el mundo Ah Ah Bueno El trabajo de Dylane está Está peligroso Bueno René porque dice que no lo quiere Atención Dylane Yo no voy a decir nada René porque es porque lo desprende René no viaja Dylane viaja más que Biden Ay 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 René me tiene también organizadito ¿No hay peleado hoy? Ay Y eso Que el espíritu iba a poner a pelear Y ni peleate Y ni peleate Y ni peleate Yo estaba hablando de un trompón No 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 Porque no puedo Es porque Sabrina está por París Por el momento Pero si fuera que nadie está Y tú estás jodiendo Si un cojobazo Ahora no Yo te doy un aplauso Porque Carlos con el temperamento que tiene Mira Él estaba controladito Él estaba ahí Yo estaba en poder resolver No Resolven no es pelea Se resuelve Si Porque peleando no se resuelve Pero eres que me tome chichando Para que yo joda más con él Y él que vaya quiteado Es que tenía que joder más Yo veía que el marido ya no sirve Y yo dije que el marido ya no sirve Pero yo te estaba tocando a ti Para que usted se sabe Y está como una loca De verdad Es que yo grité Como fuera de la mano Pero espérate Yo creo que te lo entiendo Espérate Oye Podría estar falso Oye Y yo Y tú sabes que a las mujeres De verdad Le da como que una pausa Y vuelve Es que con el brazo canté Yo estaba Con todo eso Tú no sientes como que azahito También ¿Vabas diciendo nada? Oh Pues va a ser del niño De niña Ah Como para pichar De niña Yo estaba confusa Contigo Cuando ella vomitó Yo dije Espérate Se está yendo mal Se fue a mal Se fue a mal ¿Porque no estaba en guillo No, eso porque a mi me salió. Lo único que me salió en el baño era lo de la caja. Exacto, lo de la avenida. No, y Jessica entró al baño y dijo, ¿Qué perra? ¿Cómo tú hiciste esto? Señores, se acabó la broma para Carlos Rodríguez. Agradecer a mis fronclises, a todo el equipo de Carlos, a su camarógrafo, y yo creo que es la primera vez que veo a Carlos hecho mierda. Literalmente. Una pregunta, ¿tú le tienes contrato ya? Porque Robertico se la va a llevar cuando vea esto. Atención a Robertico. Demasiado buena actriz. Es muy buena, es la mejor que me han hecho. ¿En serio? En ningún momento, yo te buscaba a ver si por si acaso no había forma. Ay dios. No había cosas que no iba, no iba. No, lo que pasa es que con el momento fueron saliendo más ideas. Lo del vómito eso no lo habíamos hablado. Eso es orgánico. Entonces yo le dije a él. No, yo lo vi. Yo lo vi. Era una carne orgánica que yo me había comido. Eso estaba sazonado. Mira, en el baño fue tan fuerte que de verdad yo tuve que salir y decirle a Sabrina y Erick no me miren. No, yo le decí que no. Yo le dije que eres demasiado dura. No me veas, no me veas. Déjale, para ayudar Jessica. Ok, del 1 al 100 la broma, Carlos. ¿Cuánto? 105, azarosa la 2. Ok. 100. Ya va, ya va. Cabe destacar que la dueña de Raffo conoce a mi mami y la llamó y le dijo, tú ya estás poniendo. Ay, yo me asusté mucho porque yo pensé que era de verdad. Yo no sabía y me asustó demasiado. ¿Por qué? Porque Samantha es amiga mía de toda una vida. Somos desde Puerto Ordaz, Venezuela. Y nos reencontramos aquí. Tenemos una amistad muy linda, muy cercana, muy bonita. Y cuando vi a su hija, así es como vi a mi hija. Y le dije, tienes que irte al médico urgente porque Sabrina va a tener la bebé. Y le dije, no dañes, perece, no. Ella ganó una, la mamá de esa amiga así cerca. Tú estás aquí, yo le doy una broma. Y un premio, un premio también para la Piri que se encargó de meterle fuete en todo el carro. Dale rápido, loco, dale rápido. Bueno, oiga, y yo aguantaba demasiado la risa porque la Piri, es que yo todavía no he pasado por eso. No, 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 no. Yo le dije a él, porque ya yo no podía más que hacer, y le dije a él, loco, súbele ese motor de policía que va. Entonces, ustedes saben que está la moto. ¿Y cuando llegamos a la clínica, Piri? Yo me puse mala. ¡Ese que está loco, no fuera, que está mala! Así que, señores, ahora sí, vayan y disfruten del video de Carlos Durán, ya que Sabrina se cambió. Ya, ahora sí, estamos bien, no vamos a parir todavía. ¿Cómo te aplataste la bombita de ahí? Mira, yo la tuve que explotar, o sea, literalmente, agarra aquí, lo cayó así, así, la vaina nos explotaba. Y yo, ¡ah! ¡ah! Pues ya está, me explotó. Con la uña la abrí así, así. Yo dije, ¡no! Pero, ¿tú todavía tienes la vejiga ahí adentro? No, ya, ya, se explotó ya. Voy a aprender lo que hace Carlos. Si este video llega, ¿a cuántos likes? Mi amor, tiene que llegar por lo menos un millón el video en view. ¿Y el like? Y el like tiene que llegar a 500 mil. ¿La crees? ¡Hacía! 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 Yo, yo, yo pensé que ya las bromas terminaban con esto. O sea, ya Carlos no le va a hacer una broma a Jessica. Ahora, ahora, ahora. ¡Hacía! Tú veras. Ahora, carlito, carlito, ahora, que se prepare Jessica. exactamente porque atención a que yo juego de los dos bandos él es como la piri pero con jessica y yo por lo que él dijera eso arriba